Muy bien, conozca la historia de los gemelos bochincheros. ¿Así se llama? Gemelos bochincheros. Ellos nos dicen cuáles son los lujos de los famosos, además presentan su reclamo. Han mandado una carta notarial. Venga por favor, está molesto. Por tu culpa, nos vamos a ganar un juicio. ¿Por qué? No entiendo. O sea, la G es triste. Dicen que están molestos porque nos han comparado a los señores con... ¿Ellos están molestos? Ellos están molestos. Gracias, Martín. Dicen que ellos están más arreglados. Es lo que están diciendo. No creo en verdad que hayan dicho eso. Pues vamos a ver la nota de Ojani porque los muchachos son un fuego. Vamos a ver. Dicen que tú eres sin HB. Así están diciendo los señores. Ay, ¿qué les pasa? La nota de Ojani, adelante. Me han dicho que quieres hacer una demanda. ¿Qué ha pasado? Ay, algo mía, Shiro. ¿Cómo es posible que me compare con una cosa horripilante? Lo he hecho en la piscina, en las tres ruedas, lo he hecho acá en el mar, en Chancón, acá en Chorrillos. Lo he hecho en la ducha, bañándome en muchas formas. La reja, la reja. ¿Usted qué salió en el reportaje Rubio? Yo no salí en un momento. ¿No era usted? No. Algo mío, Shiro. Quiero que me das una contrademanda, por favor. Yo quiero que tú me ayudes a hacer eso. O quiero que vaya al mismo programa a dar contrademanda a ese mariconcito loco. Estamos con los gemelos bochincheros del Conor Norte y del verdadero éxito. ¿Cuál es tu nombre? Ay, me llamo Robbie Estrespeed. No se los mando en el Arcespeed. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Bárbara Montesino de los Monteros del Arcespeed, viúda de millones, más nada. Ellas son las verdaderas, únicas. No hay dos. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy chilista y me encargo a todo lo que es la vida y la vida integral de la mujer. Hacemos lo que es maquillaje permanente, masaje relajante, masaje reductores, gisoterapia, hacemos liposición, aumento de piernas, caderas, pompis, hacemos todo eso. ¿Cómo comenzaron? Yo pensé de esa manera. Fui jalador, fui humilde. Sé como jalador, pero ahora soy lo que soy. De mí comencé como pulsador, después poco frito, gateando, gateando, subí, subí, subí y me quedé acá donde estoy yo, en Itaca. Vamos a hablar de algunos famosos, qué le van a cambiar, qué le harían a los bebitos. Hablemos del zorro, del Cristian. La herida, que el pelo se lo pare bastante porque le hace muy cachetón, le hace muy borrito, y una limpieza de cutis porque tiene varios espinillas, tiene varios barritos. ¿Qué opinan de nuestro presidente? Por lo que pasa, tiene patitas de gallos, le falta un poco de color en su cabello, le falta un poco de tener sus arrugas, pero después sigue siendo un pisao. Como yo veo contigo, te veo bastante especa, se ve que tú eres de la selva, de la selva, sierra, sierra, o costa, costa, no sé de dónde le darás tú, y la dentadura, acá la veo media chueca, no sé, no puede faltar respeto, pero me ha dicho que yo se les, te describan cómo las veo a ustedes. Alan García. Ay, Dios mío. Me recomiendo que vengas a mi spa para poder invitarse a Janita, porque hoy yo sería guapo así, pero te invitaría que vengas a mi salón para poder invitarse a mi guapo regio, porque te amo. Nuestro reportero del pueblo, Víctor Hugo. Tu barbita te hace muy tío, para que tú te hagas un peinado bien regio, peináte hacia arriba, si tú te peinas hacia el costado, te hace más pelotudo, te hace más gordo. Pues si eres una bebita más, es una bebita más, bebita, pero bebita, pero bebota, diría yo. Andrea, una vez la conocí acá en Mega Plaza, una chica bien regia, bien apareciente, palomas totales. Miren que acá tiene bastantes arruguitas, se echa como un kilo de base. Creo que esta mujer es demasiado guapa, creo que este rubio, que tiene muy dorado, creo que el rubio es más platinado, más irisado, le ha quedado mucho mejor. Guti, guti, guti. Y me han dicho que tú, me han dicho que tú, que tú, y imágenes a lo por sí sola, que tú eres dame que te dio sin desee. Somos más sin desee, pagás y más sin dos, te hablo con ese dios y más, para que tú metieras en el dios y más que tienes el beso en dos. El figurado fue la Candy Master, o sea, hello, o sea, a quedarle con palo. Por este tipo, yo siempre lo llevo para el sopro para todas las noches y masticarle, hacerle cariño, su masaje relajante, sobre todo, con las piedras hidratantes, tú sabes, mi amor. Ay, machi. Bueno, peluchín. Peluchín, yo con... ¿Qué peluchín? ¿Qué habla ella? No sabe destruirte. Creo que ya está atacando viejito, la calvicia. La obra blanca no te ayuda mucho, ¿por qué? Porque no se te ve muy fresco. Creo que cada vez que se ve en un programa de televisión con esa fresca, se te ve dipilado, se te ve súper fashion. Pero, ¿qué te puedo decir? Sobre tu piel, bien asesorado, bien vestido, bien guapo, bien fashion. Pero, te pides un poco más y vas a ver que te va a quedar regio. Alejandro Toledo. La chacana. Lo primero que le haría del señor presidente es su nariz. Muy cabezón, muy cabezón. Su nariz. Sobre todo, su corte, un corte de juvenil, porque se le va a regio y sus canes. Porque en realidad, mi amor, no creo que no se... Y como también, mira, como... hablemos de Nicola. ¿Quién habla? ¿Quién habla el primero? ¿Paletazo? No, no, paletazo no, paletazo no, 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 no. Los gemelos bochincheras del cono norte, mi amor. Y nosotras a long spa, así que los paletazos. Así que... Nosotros nos hacemos querer, no nos hacemos odiar. Claro, pues. Nos hacemos más humildes que ustedes. Así que... No habíamos de pájaro muerto, así que hablamos de nosotras. Hablamos de nosotras. Bueno, sí. Bueno, ¿qué? La vida está muy chupada, una depilación de rostro, pues, y una depilación de seca, pues, se ve más estirada. Mira, a ver, un pelo paradito más, pero con unos rayitos, una base de color, pues. Ya lo conoce. Creativo, productor creativo. Es un éxito. Podría decir acá una depilación de... de... de su... de cejita, de su barbita, mentón, pero... le pondría... le pondría ascensiones para que se vea más mujer en el televisión. Ay, no, disculpa, como es creativo. Martiga redondo. Ay, Dios mío, guapo. Por el luz, es muy barbón, se parece Papá Noel, no sé qué más puede ser, ¿no? Y más las cejas, les hace que... también un corrector de arrugos, un corrector de arrugos, porque está bien arrugado. Se ve muy guapo, se ve muy acabado, algo tristón, los ojitos. Regio, estás bonito, mi amor. Espero conocerte pronto. Te amo. Él es el malo de nuestro programa, el malo. Ya, primero, primero, la primero, el cortecito, un look bien este, bien este, bien Regio, y también unos lentes, porque me creo que el lente está quebrada, su lente acá, ¿no? Está bien quebrada. Yo todo me percato, todo observo rápido. De Manuel. ¡Ay, no! Manuel, 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 Manuel. Todos los Manueles, les tengo un odio, tengo un rencor, porque los Manueles no son nada, no son nada, no son nada. Ahora, mi jefe, Aldo Miyachiro. Ay, no. Aldo Miyachiro. ¿Quién habla? ¿Quién habla primero? Aldo Miyachiro, te juro, mira, en verdad, una vez te soñé a ti, una vez estaba, fue soplando la noche, te vi viendo tu programa tuyo, y no sé, soñé un sueño, pero bien húmedo contigo. Dice que tú eres bien aventajoso, bien grueso indese, no sé si es verdad o mentira o si me estoy equivocando. Pero Aldo Miyachiro, yo a ti te amo demasiado, y quiero que nuestro amor entre tú y yo, todo el mundo se entere, porque no hay verdad que yo dure 100 años, porque yo sé que tú me anhelas con el pensamiento, me traes con la mente. Pero algún día, yo sé que tú a mí, a mi gemelo, a las bochincheras, nos vas a invitar a tu programa para decir todo lo que yo siento ahí. Y voy a decir, Aldo Miyachiro, ¿me aceitas como tu mujer y tú como tu esposo o somos bici y pasaporte? Ya que terminamos acá la entrevista con las gemelas bochincheras. ¡Ay, el video me pasa por acá! ¡Qué marco, ni que ojanis! Ahora somos los reporteros, las reporteras, las futuras reporteras del Canal 5. ¡Ay, qué viejo pedobo! No van a romper la foto de Manuela, así está loca, los gemelos bochincheros.